Bueno, continuamos con las comparecencias relativas a los clubes canábicos y su regulación. Y están con nosotros don Martín Barriuso, de la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias del Cannabis, FAC, don Óscar Pares Franquero, de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas, FEDAC, y por otra parte, doña María Fernanda de la Figuera Aranda, de las Asociaciones y Usuarios de Cannabis, PAUC. Los tres comparecientes se repartirán distintos aspectos relativos al cannabis y su hipotética regulación y vamos a comenzar, en primer lugar, por don Martín Barriuso. Cada uno de ellos tendrán en torno a 10, como máximo, 15 minutos para que sea posible que los grupos parlamentarios a continuación les hagan preguntas concretas en relación a su intervención. Tiene la palabra don Martín Barriuso. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de comparecer de nuevo ante esta comisión para exponer algunas cuestiones relativas a la regulación del cannabis y de todo lo relativo a esta planta. Pido disculpas por el retraso, por cuestiones técnicas. Teníamos ahí un vídeo que, por no retrasar más el inicio de la comparecencia, pues vamos a prescindir de él. Como digo, es la segunda vez que el movimiento asociativo canábico comparece ante esta comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. La primera tuvo lugar en el año 2001, cuando todavía no existían las federaciones a las que representamos en estos momentos. Acudíamos como plataforma por la normalización del cannabis. Y en aquella comparecencia, varios de los grupos presentes, los portavoces de varios de los grupos parlamentarios, dejaron claro que era una cuestión en la que era necesario realizar avances legislativos y que había algunas cuestiones de peso pendientes de regular y de abordar por parte del legislador. Ahora bien, después de 13 años esperando respuesta a aquellas reclamaciones, a aquellas peticiones que efectuamos en su día, no se ha llevado a cabo, no se ha dado ni un solo paso hacia la regulación que reclamábamos. Antes, al contrario, han aumentado en estos 13 años las intercautaciones e intervenciones policiales contra cultivos individuales y colectivos, así como las sanciones por tenencia y consumo, que en estos momentos casi igualan al número de usuarios habituales. Estamos por encima de 400.000 sanciones al año en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, frente a alrededor de medio millón de personas que utilizan a diario el cannabis, de manera que estas sanciones se han convertido prácticamente en una especie de impuesto punitivo. Mientras tanto, en estos 13 años, la sociedad civil ha generado sus propias respuestas normalizadoras. Se ha extendido el autocultivo individual y colectivo, hay cientos de asociaciones, que en aquel momento eran unas poquitas, incluyendo el llamado modelo de clubes sociales de cannabis, que la primera vez que acudimos al Parlamento todavía no existía. Se ha generado después de que acudiéramos a solicitar una regulación de nuestras actividades. Han aparecido cientos de tiendas y empresas vinculadas con el cannabis y su cultivo, hay revistas especializadas, ferias temáticas, etcétera. Y en estos momentos nos estamos enfrentando a una ofensiva legal que consideramos que recortará aún más nuestros derechos con la nueva relación de la Ley de Seguridad Ciudadana, determinados aspectos del Código Penal y una cuestión a la que me quería referir específicamente, que es el tema de la conducción y el cannabis. Perdón, después de la modificación que ha sufrido la Ley de Tráfico. Entendemos que conducir bajo los efectos del cannabis puede ser peligroso, entendemos que debe castigarse la conducción bajo sus efectos cuando afecten negativamente a la conducción, pero la evidencia científica actual indica un nivel de riesgo relativamente bajo si el cannabis se consume solo. Otra cuestión es si se mezcla con el alcohol, en cuyo caso la mezcla de alcohol y cannabis, por algunos estudios que se han realizado, duplicaría el riesgo con respecto a solo alcohol, mientras que solo cannabis, pues por ejemplo ahí cito una revisión que se publicó en la revista americana de adicciones con toda la bibliografía que había disponible en aquel momento y se llegaba a esa conclusión. Otro indicio lo tenemos en que la accidentalidad en las autopistas de Colorado es la menor en toda la historia de ese estado después de que se ha legalizado el cannabis, con lo cual el acceso al cannabis no parece haber provocado una epidemia de accidentes de tráfico en Estados Unidos. Ahora bien, la ley de tráfico castiga a cualquier nivel de cannabis en el organismo, sea objetivamente peligroso o no, a pesar de que el estudio Druid de la Unión Europea, que es el sucesor del Rosita, que fue la anterior evaluación que se realizó de este tipo de test, concluye que ninguno de los sistemas de detección probados llega a los niveles de eficacia exigidos en los tres parámetros analizados, sensitividad, especificidad y precisión. Por otra parte, organizaciones que trabajan en la reducción de riesgos se han dirigido tanto al fabricante de los test como al Instituto Nacional de Toxicología para preguntar cuántas horas hay que abstenerse de consumir cannabis para no dar positivo a la hora de conducir. Ambas, tanto el fabricante como el Instituto de Toxicología, han sido incapaces de decirnos con cuánta antelación hay que abstenerse de consumir, un dato que nos parece fundamental para poder tener un mínimo de seguridad jurídica. Por lo tanto, creemos que no existen garantías suficientes en estos momentos para asegurar que no se castiga injustamente a personas inocentes. Por otra parte, venimos denunciando desde hace tiempo que existe un vacío legal y una situación de inseguridad jurídica, pero no lo decimos solo nosotros, lo reconocen, por ejemplo, los parlamentos. El Parlamento Vasco, por unanimidad de todos los grupos, aprobó una proposición no de ley para crear una ponencia, como ustedes sabrán, en torno a los clubes, donde se decía textualmente que la ausencia de una regulación de su actividad hace que esas asociaciones se muevan en la legalidad y carezcan de seguridad jurídica. Una situación que es necesario corregir mediante la regulación legislativa, etc. Por otra parte, los tribunales también se vienen manifestando en este sentido y hay varias resoluciones de audiencias provinciales que hablan de esta inseguridad jurídica e incluso reclaman al legislador que regule estas actividades. La última sentencia de este tipo a la que hemos tenido conocimiento es de la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde se dice que los casos que llegan a la jurisdicción penal son relativamente pocos en relación con la totalidad de asociaciones y que la iniciativa policial depende de múltiples factores, que se actúa en unos momentos y en unas zonas y no en otros, y que incluso cuando el asunto ingresa en un juzgado de instrucción, la suerte que puede correrse resulta ciertamente impredecible, variando la respuesta judicial, que puede ser de archivo por sobreseguimiento, bien en el juzgado o en sede de apelación, o en supuestos sustancialmente idénticos, llegar a juicio oral con posible sentencia condenatoria o absolutoria. Todo esto con hechos prácticamente idénticos, lo cual revela, dicho en palabras así coloquiales, que es una lotería, que depende de qué juzgado de instrucción le toque a cada caso y el curso de ese caso puede ser radicalmente diferente. Incluso el Partido Popular, en la reciente sesión que hubo acerca de la ILPL y la Iniciativa Legislativa Popular sobre los Clubes Sociales de Cannabis en Navarra, reconoció, este era el vídeo que quería haber introducido, el señor Eloy Villanueva, portavoz en aquel debate, reconoció, primero, que existe un vacío legal, segundo, que aunque el Parlamento de Navarra, en su opinión, no es competente, sí en el ámbito nacional debería darse tarde o temprano una regulación, y reconoce que es evidente, dice que es evidente, que existe una disonancia clara entre el criterio de la Fiscalía y la manera en que los tribunales vienen interpretando el ordenamiento vigente. Es decir, la Fiscalía insiste en que no hay vacío legal, pero entendemos que sí, y de hecho el marco legal actual está lleno de disfunciones e incoherencias. El consumo, como saben, no es delito, pero no existe la tenencia legal destinada a ese consumo. La tenencia es ilícita siempre, aunque sea impune, sea en el domicilio o en el exterior no existe la tenencia lícita. Se puede cultivar y consumir impunemente en privado, pero es ilegal el transporte entre el punto de cultivo y el de consumo. Se puede comprar y vender semillas, pero no es legal sembrarlas. Es ilegal promover o facilitar el consumo ilícito, pero no sabemos exactamente en qué consiste el consumo lícito, porque nunca ha sido definido. Y finalmente, la Fiscalía y la Policía también en sus intervenciones van siguiendo las instrucciones de la Fiscalía. Nos exigen para poder cultivar una autorización de la Agencia Española del Medicamento, pero cuando algunos clubes canábicos se han dirigido a la agencia y formalmente han solicitado ese permiso siguiendo las indicaciones de la Fiscalía, la Agencia se ha declarado incompetente y dice que tales licencias no existen, a pesar de lo cual la Fiscalía insiste en pedírnoslas una y otra vez. También nos gustaría dejar claro que muchas de las cosas que se nos atribuyen no son ciertas. En nuestro movimiento reconoce que el cannabis tiene riesgos para la salud. Eso es innegable, especialmente en personas con predisposición y que existen, por lo tanto, grupos de riesgo. Creemos que el inicio precoz es una realidad muy preocupante, creemos que debe retrasarse la edad de inicio. Esto ya lo dijimos en una comparecencia en el año 2006, en una ponencia para el estudio de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes. Y creemos que este y otros colectivos deben ser protegidos, abordando el fenómeno del uso problemático. Y, por otra parte, reconocemos que las asociaciones no representamos más que una parte de las personas usuarias y, por lo tanto, creemos que no debemos ser los únicos a ser tenidos en cuenta en este debate. Creemos que ha llegado la hora de cambiar de estrategia. De ello, hemos estado hablando este fin de semana en un diálogo informal sobre regulación del cannabis que hemos organizado junto con el Transnational Institute, del cual les haremos llegar el informe en cuanto esté redactado. Ahí nos hemos reunido en una reunión internacional de expertos, incluyendo académicos, representantes políticos y ONGs, y nuestra propuesta, en consonancia con quienes han participado allí, es que la regulación la debe elaborar una comisión multidisciplinar de expertos. Esto ya es una demanda que trasciende al movimiento canábico. Por ejemplo, la Federación Catalana de Drogodependencias el otro día se posicionó en favor de la regulación en su conjunto. Y creemos que las bases de esa nueva regulación deberían ser la promoción de la salud pública y la reducción de riesgos, la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias y la armonización con los de las no usuarias, criterios técnicos y evidencia científica a la hora de regular, una diversidad de modelos que permita la iniciativa individual y evite la mercantilización, medidas preventivas que eviten la banalización que podría conllevar una regulación más tolerante, y una evaluación posterior de los resultados de la ley para poderla ir modificando y adecuarla a sus fines. Además, queremos subrayar que regular el cannabis no va a hacer que suceda nada que no esté pasando en España desde hace décadas, solo que se haría en un marco de derechos y deberes debidamente regulado y supervisado. Finalmente, como ustedes saben, en el año 2016 se celebra una sesión especial sobre drogas en las Naciones Unidas. Creemos que existe una oportunidad. De hecho, en la ONU se empieza a reconocer, como dice ahí el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el señor Fedotov, que dice que el espíritu original de los tratados se centra en la salud. El propósito de los tratados no es librar una guerra contra las drogas, sino proteger la salud física y moral de la humanidad. Los tratados no deben interpretarse como una justificación y menos como una exigencia de un régimen prohibicionista. Es decir, los responsables de la ONU en la materia entienden que es posible un enfoque más flexible y abierto. Los casos de Uruguay y Estados Unidos, además, demuestran que es posible regular en un marco no prohibicionista, manteniendo los compromisos internacionales. Y entendemos que la mejor contribución que podría hacer España al debate internacional es afianzar lo que ya desde hace tiempo se conoce como el modelo español. Un modelo de regulación que se base en la evidencia, en el consenso y la multidisciplinaridad que promueva la salud pública y los derechos de las personas usuarias y no usuarias. Y aquí concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Barrius. A continuación, tiene la palabra don Óscar Pares Franquero. Muchas gracias. Ah, se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comisión la invitación por estar aquí. También agradecer a FEDCAC, que han confiado en mí para desarrollar estas ideas. Actualmente, soy subdirector de la Fundación AISERS, dedicada a desarrollar y promover el conocimiento científico para incidir hacia unas políticas de drogas más sostenibles. Soy miembro de una asociación de usuarios de cannabis de la FEDCAC, lo que me ha permitido conocer de cerca la evolución del fenómeno de las asociaciones en Cataluña. Y además, los tres últimos años he trabajado ininterrumpidamente como consultor para el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña en el proceso de estudio y regulación de las asociaciones canábicas. Por último, mencionar que una de las actividades a las que más me he dedicado los últimos años ha sido a responder a la demanda que ha llegado desde todo tipo de instituciones de fuera de España para saber qué estaba pasando en el Estado español en relación a la evolución del movimiento y del fenómeno de las asociaciones canábicas. En este sentido, les puedo asegurar que hay un gran interés sobre este modelo desde fuera, que mientras aquí vive acechado, afuera ya se está empezando a replicar. El objetivo de mi intervención es mostrar cómo las políticas basadas en la prohibición son poco eficaces y perjudican no sólo a las personas que consuman drogas, sino a toda la sociedad en su conjunto. Por otro lado, también quiero compartir un seguido de argumentos sobre cómo las asociaciones canábicas son una gran oportunidad para estudiar soluciones y alternativos al fracaso de la prohibición. Para algunos, la regulación legal del cannabis puede parecer radical. Sin embargo, la evidencia legal histórica demuestra que es, de hecho, la prohibición una respuesta normativa radical. La regulación legal de las drogas debería actualizarse para estar en línea con las formas comúnmente aceptadas para gestionar los riesgos sociales y de salud en tantos otros ámbitos de la vida. La prohibición no puede producir un mundo sin drogas, de la misma forma que los modelos regulatorios no pueden producir un mundo sin riesgos o sin daños. El mayor riesgo asociado al consumo de cannabis es el que se deriva de su prohibición. Es justamente esto lo que da pie a las asociaciones canábicas. La prohibición tiene una gran cantidad de efectos perniciosos. Por ejemplo, castiga y criminaliza a las personas consumidoras. Favorece su marginación y estigmatización, haciendo más difícil que acudan a los servicios sanitarios. Pone al consumidor en contacto con el criminal. Promueve la creación, producción y comercialización de drogas más potentes. Promueve la delincuencia y la corrupción. Alimenta la saturación y la inoperancia del sistema judicial y policial. Dilapida recursos públicos. Promueve la deshonestidad y la mentira. Deja a los menores y a los grupos más vulnerables desprotegidos. Promueve la infrautualización del cannabis y de otras drogas en el ámbito médico y terapéutico. Maximiza los riesgos sanitarios. Y promulga una ciencia viciada y un conocimiento sesgado. Las medidas represivas no afectan a las prevalencias de consumo. Los estudios muestran que en las democracias occidentales unas medidas represivas más duras o más liberales no tienen una incidencia directa en los niveles de consumo de la población. En cambio, sí hay evidencia de que la educación y la regulación han conseguido incidir en el uso del tabaco. Se dice que legalizar el cannabis es peligroso porque más gente lo consumirá. La legalización seguramente aumentaría el consumo. A mejor acceso, más consumo. Pero el debate debería ser en relación al balance de riesgos-beneficios tanto en términos sociales como de salud pública y privada. El consumo en sí no es algo positivo ni negativo. Entonces no se deriva necesariamente un beneficio social o de salud pública del aumento o la disminución del consumo. Es más, un aumento del consumo en una situación de regulación puede ser social y sanitariamente más deseable que la situación actual de hipotético menor consumo. Es pertinente recordar que según el último eurobarómetro un 47% de los jóvenes españoles de 15 a 24 años dan su apoyo a la regulación del cannabis. Un índice que ha crecido 12 puntos desde 2012. En Estados Unidos, el mayor impulsor de las políticas basadas en la prohibición aparte de los 23 estados en los que se ha aprobado la utilización de la marihuana terapéutica ya hay dos estados en que también se ha aprobado por referéndum la utilización de la regulación del mercado del cannabis recreativo y exactamente en una semana se va a votar en tres estados más la misma medida a través de un referéndum democrático. Este es el inicio de una oleada de cambios a nivel internacional y en este caso España está siendo observada con mucho interés por ser la cuna de un modelo de regulación que ofrece algunas respuestas que pueden ayudar a construir sociedades más justas. Hablando ya propiamente de las asociaciones canábicas el caso de Cataluña en particular que es donde hay una concentración más elevada de estas entidades unas 350 en total, 200 en la ciudad de Barcelona es por lo tanto el sitio para intentar analizar algunos datos y especular con ellos. Si analizamos los datos de la encuesta de edades desde 2007 hasta hoy en día solo datos de la población catalana en relación, esto lo hacemos porque en Cataluña es donde hay más clubes si cruzamos los datos de la encuesta de edades desde 2007 a día de hoy con esta crecida del número de clubes vemos que todas las prevalencias de consumo han ido descendiendo a la vez que crecía el número de asociaciones tanto para consumidores experimentales como para consumidores habituales como para consumidores ocasionales. En paralelo las peticiones de inicio de tratamiento han aumentado el indicador más cercano a una interpretación del consumo problemático es el de las cifras del consumo en los últimos 30 días sorprende que mientras este indicador ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años las peticiones de inicio de tratamiento hayan ido aumentando una variable a tener en cuenta en esta ecuación la encontramos en las memorias de la Consejería de Interior el número de sanciones por tenencia o consumo en vía pública solo en la región metropolitana de Barcelona han aumentado progresivamente desde 2009 en las que se pusieron 7.000 multas en un año son 19 multas al día a 12.500 en 2012 35 multas al día es plausible que muchas de las personas que se dirigen al programa de tratamiento lo hacen motivadas por la posibilidad de no tener que hacer frente al pago del importe de la sanción y no por un problema de salud es pertinente recordar que la futura ley de seguridad ciudadana es una involución importante en el marco de las políticas de drogas representa un retroceso en la perspectiva de la salud pública en favor de la mera represión y recaudación por ejemplo retirando la posibilidad de acudir a un programa de tratamiento alternativo a la sanción para los adultos o triplicando la cuantía mínima de las sanciones por consumo o tenencia en vía pública pese a que los datos deben ser tomados con precaución nada parece indicar que la aparición y popularización de las asociaciones canábicas conlleve un aumento de consumo en la población además el modelo de las asociaciones conlleva una serie de valores que podemos considerar beneficiosos sobre todo si se compara como alternativa al mercado negro las asociaciones de consumidores de cannabis ofrecen un fomento de los valores inherentes a la participación ciudadana proponen espacios de encuentro y socialización por lo tanto de creación de cultura inciden en la formación entre iguales lo que contribuye a la reducción de riesgos al no tener ánimo de lucro no pueden hacer ni publicidad ni promoción de una sustancia con riesgos como ha dicho Martín dan asistencia legal a sus asociados también asistencia médica a aquellos que lo requieren trabajan en red con otras instituciones es un secreto a voces que muchos médicos del sistema público recomiendan a ciertos pacientes probar dirigiéndose a una asociación el efecto terapéutico del cannabis las asociaciones ofrecen un espacio privado en el que se hace la distribución y el consumo de cannabis reduciendo así el volumen de la compra-venta en espacios públicos lo que debería comportar menos dedicación y menos gasto policial en la persecución de estas conductas las asociaciones ofrecen un mejor acceso y conocimiento a la realidad del consumo del cannabis lo que permite diseño de mejores intervenciones desde la óptica de la salud pública las asociaciones consiguen la separación de los mercados de drogas en una asociación de cannabis solo se encuentra cannabis hay que recordar que este es precisamente el argumento que dio pie al gobierno holandés a legitimar la creación de los coffee shops los socios deben ser previamente consumidores asegurando así un circuito cerrado y deben ser residentes frenando así el llamado turismo canábico no se permite el acceso a los menores de edad pese a que los clubes no inciden directamente con los menores sí que les dan un límite a la potencial expectativa de consumo a los jóvenes algo parecido a lo que pasa con el carnet de conducir por último las asociaciones han emergido en un contexto de gran crisis de desempleo sobre todo juvenil en este sentido las asociaciones generan empleo aumentan la recaudación de impuestos y cotizaciones y bien pueden reducir el gasto público después si tienen interés podemos dar algunos datos que hemos extraído a partir de esta reflexión lo cierto es que no podemos evaluar en su justa medida la eficacia de las asociaciones canábicas hasta que no haya un cambio de legislación en el que por lo menos no se castigue penalmente ni se sancione administrativamente la posesión o el consumo en la vía pública cuando no está determinada al consumo pero mientras por todo lo expuesto podemos conjeturar que las asociaciones canábicas refuerzan el tejido social la protección de la salud y la economía legal mientras la opción del mercado negro va justamente en dirección opuesta hay un elemento que me parece muy ilustrativo y que no quería dejar de mencionar las asociaciones de usuarios de cannabis se constituyen justamente como una alternativa al mercado negro pero cuando sufren una intervención policial o sufren algún tipo de robatorio o bien tienen que cerrar de manera que sus socios volverán a aprovisionarse en el mercado negro o bien se ven obligados a comprar ellos directamente en el mercado ilícito vemos que es la falta de regulación lo que empuja a las personas cercanas a las asociaciones a estar en contacto con el mercado negro debido a los tratados internacionales y al mal gobierno el problema no es que exista un mercado o una demanda de cannabis el problema es que sea visible por eso las leyes favorecen a las grandes mafias que son las que tienen más capacidad y privilegios para ser menos visibles el mensaje nuclear de mi exposición no tiene que ver con las drogas es más bien una llamada hacia un camino guiado por una ética de la eficacia el discurso sobre las drogas hunde sus raíces en el prejuicio la ignorancia y las mentiras hay quien dice que las drogas van a desaparecer el día en que dejemos de perseguirlas como pasó con las brujas muchas gracias gracias señor Pares a continuación tiene la palabra doña María Fernanda de la Figuera Aranda que tiene la palabra buenos días señorías ante todo darles las gracias por convocar esta comparecencia y darnos la oportunidad de expresar ante ustedes nuestras realidades necesidades y preocupaciones como usuarios de cannabis me llamo Fernanda de la Figuera Aranda tengo 71 años llevo consumiendo cannabis desde 1966 y cultivo para mi consumo y el de mi familia desde mediados de los 70 en 1995 fui absuelta de un presunto delito de cultivo para tráfico de drogas fue la primera absolución en este país para consumo particular de cannabis en España con lo cual yo me puedo considerar la primera usuaria de cannabis legal de la España democrática pero no estamos aquí para hablar de mis problemas sino de los problemas de los usuarios que como yo nos enfrentamos cada día me gustaría antes de nada poner antecedentes a sus señorías con cuatro cifras sobre la actualidad de los usuarios y usuarias de cannabis según el infarme del plan nacional de las drogas de 2012 en la situación del estudio realizado en el año 2011 sobre el consumo de drogas en la población en general y que comprende desde los 14 años hasta los 65 la prevalencia del consumo del cannabis era de un 27 con 4% si consideramos que el siguiente droga en este ranking era la cocaína con un 8% de uso veremos que en realidad en España alrededor de un 30% de los españoles usamos de alguna manera el cannabis en el caso de las sustancias de otras sustancias como el tabaco o el alcohol vemos que los jóvenes y los adolescentes empiezan a consumir a los 16,5 años el tabaco a los 16 años y medio el tabaco y a los 16 y 7 años el alcohol mientras que al cannabis no llegan hasta los 18,7 años con lo cual creemos que hay un margen todavía en cuanto al mundo asociativo desde el año 2012 muchos de los usuarios de cannabis de nuestro país se han organizado para poder cultivar y consumir conjunta y responsablemente como han explicado mis compañeros para no tener que acudir al mercado negro hoy en día habrá unas 1.000 1.200 asociaciones en este país y si consideramos que hay una media de 150 asociaciones en las asociaciones quiere decir que alrededor de 150.000 usuarios acuden a esta manera de encontrar su sustancia favorita pero si atendemos a las relaciones en que tenemos los usuarios con la sustancia tenemos que entrar en que hay tres tipos de usuarios en que tenemos tres maneras de llegar al mercado primero de todos es el mercado negro el mercado negro nos trae persecuciones perdón me he saltado en primer lugar llegamos al mercado negro cuando hablamos de mercado negro hablamos de un mercado no regulado ni fiscalizado o sea el usuario se encuentra con que puede encontrar cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que busca y que pueden ofrecerle otro tipo de sustancias y que puede ser intervenido puede tener problemas con el propio traficante que le está vendiendo puede ser multado enjuiciado incluso detenido la segunda opción que es la que yo propongo es la opción del autocultivo para el consumo de una manera que el usuario puede controlar todo el proceso de producción corto y secado del cannabis y derivados si pensamos que el cannabis es una planta que lleva miles de años en la madre naturaleza y que los usuarios lo único que utilizamos o lo que es la marihuana que es lo que utilizamos son las humildades florales de esta planta es la forma de que nosotros podamos controlar su cultivo decidir las variedades que necesitamos las que son más allegadas a nuestro tipo de personalidad o la que nos vienen mejor para nuestra salud el código penal entiende que todo acto de cultivo es ilegal porque está enfocado para el tráfico ilícito pero se ha demostrado que podemos hacer autocultivo para el autoconsumo cuando no es demostrado cuando no hay demostración de que está tendente al tráfico de ello no constituye un ilícito penal esta opción erradicaría la mayor parte de los problemas de los usuarios en cuanto el cultivo no sea denunciado ya que si el cultivo es denunciado y aparecen las fuerzas de seguridad no hay manera de negociar con ellos y nos cortan nuestras plantas con la tremenda problema que eso constituye para nosotros la tercera vía de acceso al cannabis sería lo que estamos hablando aquí de las asociaciones reguladas de usuarios de cannabis que nos comprometemos a arrendar un lugar en donde llevar a cabo nuestro cultivo destinado al consumo exclusivo de nuestros socios y controlando todo el proceso de producción y compartiendo los gastos de esta producción y de su suministro a día de hoy las asociaciones canábicas de una de las cuales soy presidenta abogan por la reducción de riesgos y la minimización de daños a través de la información y formación de sus miembros así como desarrollando un cultivo compartido con el fin de poder consumir cannabis bajo unas condiciones mínimas de calidad y sanidad actualmente numerosos organismos internacionales han declarado que la actual guerra contra las drogas ha fracasado y recomiendan reorientar las políticas sobre drogas entendiendo esta cuestión como un problema de salud la supresión de la criminalización del consumo y poner fin a los tratamientos de desintoxicación obligatorio ya en 1989 y desde Málaga el grupo de estudios de política criminal en su manifiesto por una política de drogas decía las metas propuestas de erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico de drogas han fracasado el encarecimiento de la droga ha originado la aparición de grupos de traficantes con un poder económico sin parangón que desbordan el sistema judicial por la criminalidad asociada al tráfico de drogas dicho poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite a estos corromper instituciones esenciales de las democracias desde los órganos de persecución penal hasta los más altas instituciones y como dijo Kofi Annan en la última reunión de la Comisión Global de Políticas de Drogas hay que cambiar de rumbo necesitamos políticas que funcionen basadas en datos científicos en lugar de medidas criminalizadoras que nos han llevado a cárceles superpobladas y a graves problemas de salud pública y que es un usuario o un consumidor de una sustancia esto aquella persona que decide usar de esa sustancia y cuando hablamos de usuarios tenemos que borrar la idea de personas desaliñadas con poca educación sin una preparación educacional de una extracción baja somos personas comunes honrados padres y madres de familia con vidas laborales normales y con familias estables hay distintas razones por las que las personas nos iniciamos en el consumo de cannabis y sus derivados así como distintos motivos para dejar de consumirlo en lo que sí coincidimos todos es en la necesidad de una respuesta a la realidad en la que nos movemos a grandes largos entre el plan nacional de drogas la suma de lo que se gasta en los planes autonómicos el presupuesto total en política de drogas se sitúa alrededor de los 430 millones de euros al año y eso sin contar el dinero que se dedica a actuaciones policiales podría recordar yo alguna actuación policial en alguna asociación en donde se ha dispensado más de un millón de euros del erario público para que los jueces al final los asuelvan de su cultivo y del trabajo que se realiza en la asociación pero si pensamos que en el plan de drogas se sitúa alrededor de los 430 millones de euros al año más el gasto que se produce en las cárceles cuando tenemos alrededor de 50.000 presos de los cuales aproximadamente la mitad son por motivos de drogas si un preso le cuesta al erario público 2.500 euros al mes que serían 30.000 euros al año y contamos con 25.000 presos por consumo de drogas estamos llegando a la friolera cantidad de 750 millones de euros al año tranquila tranquila perdón en palabras de la propia comisión de esta comisión mixta en su reunión del 25 de marzo de 2014 y en su punto 7.3 dice realizar las recomendaciones puntuales del ordenamiento jurídico que sean precisas para abordar los retos que cualquier adicción conocida o nueva puedan requerir con las personas como deje cada iniciativa impulsada desde PAU pedimos que se autorice o se reforme el actual código penal basado en leyes preconstitucionales el artículo 368 y 369 que no tienen nada que ver con la realidad actual y asimismo la ley de seguridad ciudadana del 1992 la llamada ley corcuela de la que hablaba mi compañero Martín de la que en 1992 cuando se instituyó se pusieron 15.000 multas y en la actualidad son alrededor de los 400.000 tengo que hacer además aquí un inciso en defensa de mis compañeros porque realmente a mí me han parado una vez yendo en el coche y no se me ha multado pero las multas normalmente son un abuso de autoridad de los agentes del orden que te paran por tu postura por tus pelos por ser hippie por tener pintas extrañas eso es un abuso de autoridad clarísimo y es un afán recaudatorio los usuarios de cannabis en España nos encontramos ante una inseguridad jurídica que al mismo tiempo que nos permite nuestra existencia nos corta nuestros derechos y libertades a falta de una regulación concreta y actualizada y que nos ha llevado al propio sector a crear modelos de autorregulación tanto es así que las sentencias judiciales son totalmente dispares como decía mi compañero Martín por el mismo delito tanto a nivel absolutorio como condenatorio creando una gran inseguridad a la propia judicatura y fiscalía todo ello queda reflejado en el documento que redactó en 2013 la propia fiscalía del estado llamando sobre algunas circunstancias relativas a asociaciones promotoras del consumo de cannabis con este documento la fiscalía del estado intentaba crear una directriz operativa sobre los propios fiscales y su actuación ya que ellos mismos presentaban continuamente dudas de su situación debido a la inseguridad que les provocaba la falta de regulación y por eso he venido yo aquí señorías la asociación que yo presido fue intervenida por la policía municipal de Málaga en julio del 2012 nosotros nos presentamos a hablar con el fiscal general antidroga de Málaga a consultarle que estábamos haciendo ilícito y a exponerle nuestros puntos de vista y cómo era y él nos dijo que teníamos que venir a hablar con ustedes que la solución estaba aquí en el senado y en el parlamento que son ustedes los que hacen y por eso estoy yo aquí hablando en nombre de los usuarios de cannabis de España nuestra plataforma y yo su presidente queremos transmitir a esta comisión nuestra total implicación en garantizar la salud tanto de los usuarios de cannabis y sus derivados como los que no lo son haciendo especial hincapé en la necesidad de garantizar la salud y los derechos de los menores de edad y de tantos aquellos grupos de riesgo es más la propuesta de regulación de nuestra plataforma tiene como máxima promover todas aquellas prácticas y pautas de consumo responsable con el fin de garantizar maximizar la prevención de riesgos y minimizar los daños a través de la educación y la información a nuestros miembros no es intención de nuestra plataforma ni de sus miembros el promover facilitar o banalizar el consumo de cannabis puesto que como sustancia mal llamada estupefaciente utilizada de una manera apropiada se puede considerar medicina y utilizada inadecuadamente se convierte en una sustancia nociva en el desarrollo de las personas de las personas de corta edad por ello en nuestra propuesta el acceso a la facilitación de la sustancia nunca será posible a menores de edad ni a grupos de riesgo salvo tratamientos médicos prescritos por profesionales de la salud nosotros apostamos y pedimos aumentar las políticas de prevención de riesgos y reducción de daños entre los adolescentes de nuestro país con especial interés en la franja entre los 14 y 21 años es aquí donde nosotros los usuarios entendemos que la legalización y regulación de los derechos individuales traen consigo una mejora directa de la calidad de su salud y un ahorro significativo de los costes de las actuales políticas represivas de drogas y un más que demostrable ahorro en costes y mejora en la calidad de vida de los pacientes del sistema sanitario el reconocimiento del derecho de los usuarios no debe basarse en intereses económicos sino en la necesidad de atender a la realidad social que vivimos en nuestro país esta obligación y reconocimiento no sólo son un derecho fundamental individual sino también son una recomendación del Consejo de Europa al Parlamento Europeo conocido como informe Catania en el que se reconoce el fracaso de las actuales políticas de drogas abogando por la puesta en marcha de políticas alternativas en las que no se criminalice al usuario y si se promuevan lugares seguros monitorizados en los que los usuarios de sustancias chiquitas puedan normalizar su consumo por lo tanto y ante los puestos como defensores de los derechos de los usuarios reivindicamos y exigimos esta comisión mixta para el estudio del problema con las drogas constituir una ponencia grupo de trabajo compuesto por expertos en políticas de drogas responsables autonómicos plan nacional de drogas salud seguridad ciudadana federaciones de usuarios del entorno canábicos entidades del tercer sector especializadas en políticas de prevención tanto de adultos como de adolescentes juristas fiscales y personal sanitario del ámbito científico como de la salud pública pedimos que se dote de presupuesto a esta ponencia que se constituya antes de un mes para poder diseñar una hoja de ruta para en un plazo de alrededor de cuatro meses poder presentar una propuesta de regulación y despenalización con base científica acorde con la realidad y que proteja tanto los derechos de los usuarios como de los no usuarios piensen ustedes que este es un primer paso hacia una normalización de lo que nosotros vivimos muchas gracias y buenos días gracias a la señora de la figuera a continuación tienen la palabra los respectivos grupos parlamentarios que quieren hacer uso de la palabra y quieren preguntar a los comparecientes el grupo parlamentario mixto no grupo parlamentario de entesa la señora alviñana no ah perdón grupo parlamentario vasco señor cazares y higüeren si gracias presidente bueno yo voy a hacer dos grupos de preguntas son un poco basadas en lo que nos ha comentado el comparecente anterior que era fiscal jefe antidroga que me parece que sin entrar en disquisiciones sobre la capacidad de los jueces dependiendo de que sentencias pero si creo que hay algunas cosas que a mi me gustaría aclarar porque ha hecho o ha dejado entrever algunas cuestiones que me parece que son importantes primero me gustaría que nos dijeran aunque creo que ya lo han dicho pero para que conste en diario sesiones cuantos clubes hay en el estado y cuantos consideran ustedes bueno va a los tres lo responden como quieran cuantos consideran ustedes que de esos clubes no son operativos cuantos están en marcha cuantos no si consideran ustedes que el gran número de asociaciones que este gran número de asociaciones supuesto obedece a alguna estrategia concreta y si es así a cual si consideran que la similitud en la literalidad de los estatutos obedece alguna estrategia concreta del movimiento de los clubes sociales de cannabis y si es así a que estrategia obedecen porque es lo que ha afirmado el fiscal también me gustaría saber cuantas asociaciones de las existentes han sido disueltas por no cumplir con lo dispuesto en la ley reguladora de derecho de asociación no por otras cuestiones sino por no cumplir con lo dispuesto en la ley reguladora de derecho de asociación y ahora ya sin cuantas sentencias absolutorias hay en los procesos que se han sustanciado contra los clubes sociales de cannabis me gustaría saber que porcentaje del total de consumidores estiman ustedes evidentemente es muy difícil saber cual es el total de consumidores pero nosotros no conocemos la realidad a lo mejor nos pueden ayudar que porcentaje de consumidores están en este momento bajo el paraguas de los clubes sociales de cannabis y en el caso del autocultivo que porcentaje del total del autocultivo todavía será más difícil de calcular que los consumidores está también bajo el paraguas de los clubes sociales de cannabis una cuestión que a mi siempre me llama la atención si consideran ustedes que las ferias del cáñamo que se hacen en el estado hay una anficoba que es muy importante y que genera mucho movimiento económico son ilegales o son legales o son paralegales o son como son de legales es que es una cosa que a mi me sorprende que haya se venda material se venda semillas se venda de todo y después no se puede hacer nada con eso como sea para colección hay un tema que también quisiera que me lo aclararan los usos medicinales en la ponencia que se ha hecho en el Parlamento Vasco cuyas conclusiones las tenemos pero todavía están creo que sin publicar o para publicar creo que mañana me parece se excluye los usos medicinales de las funciones de los cursos sociales de cannabis y ustedes hablan siempre de los usos medicinales entonces como encajan como creen ustedes que encajan los usos medicinales que estamos diciendo que no deben de estar en los cursos de sociales de cannabis dentro de sus funciones si hablamos de autocuidado como lo tienen como creen que debe de ser si es que debe de ser y ya siendo un poco más concretos o no sé si más generales como encajan los cursos sociales de cannabis en otra cosa que también ha comentado el fiscal general en el marco de los tratados internacionales y como encajan también las despenalizaciones que se han ido dando que se están dando se han mencionado aquí Uruguay y los Estados Unidos en esos tratados internacionales porque a mí me cuesta mucho pensar que los Estados Unidos vayan en contra de los tratados internacionales pero vamos son garantes de casi todos y ahora van a ir en contra de los mismos y una tercera pregunta y esta no sé si es a mala leche porque hay tres federaciones gracias señor presidente gracias señor Cazales a continuación tiene la palabra por la entesa la señora Almiñana Piqué gracias presidente yo me centraré más en las preguntas más sanitarias quizá a mí me ha llamado la atención que los tres ponentes han hecho referencia a que la legalización o la legalización o la del cannabis o la regulación de los clubs canábicos ahorraría dinero en el sistema sanitario y me gustaría que me explicaran a qué se refieren a ese ahorro en concreto también han comentado que había médicos que derivaban a pacientes a los clubs canábicos y me gustaría saber a qué patologías derivan a los clubs canábicos si lo hacen por dolor o por qué se deriva porque hay una patología que ustedes conocen muy bien que es la patología dual que también es una patología que se da en adolescentes básicamente y que tiene que ver con trastornos mentales y el consumo de distintos tipos de droga también me gustaría que nos comentaran cuál es el posicionamiento de los clubs canábicos ante estas patologías es decir si conocen alguno de sus usuarios con patología dual o si consideran si pueden determinar de alguna manera que el hecho de pertenecer a un club canábico y consumir cannabis habitualmente tiene alguna relación con trastornos mentales como es el caso de la esquizofrenia y otros trastornos que están vinculados y que se engloban dentro de la patología dual esto lo digo porque también he hecho referencia exactamente a partir de qué edad se puede entrar en un club canábico no sé si es a partir de los 18 o a partir de los 21 me gustaría que me lo especificaran porque sí que tiene que ver la madurez neuronal y el uso del cannabis y también cuál es su parecer en ese campo tengo que decir que desde mi grupo estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario abordar el tema y que es necesario hacer una regulación que nos haga sentir a todos en mejor posición que la actual porque realmente yo creo que estamos en un mal momento no creo que favorezca nadie estar como estamos yo creo que esto estaría bien que pudiéramos avanzar en ese campo por lo tanto el hecho que se hiciera una ponencia para hablar de este tema abastamente nosotros lo veríamos con buenos ojos porque consideramos que es un tema al que no podemos seguir mirando para otro lado y que tenemos que empezar a hablar de él con tranquilidad y con el tiempo necesario para poderlo regular dicho esto agradecería que me contestaran las preguntas y espero estar porque tengo que irme a otros sitios pero creo que que podría aguantar un poquito más muchas gracias gracias señora Almiñana a continuación tiene la palabra por el grupo parlamentario de Convergencia Unión señora Sayos Montilla muchas gracias presidente agradecer pues la comparecencia de estas tres asociaciones en primer lugar quisiera hacer bueno empezar con un ejemplo Girona Girona que es concejala pues mi compañera la Coralí fue la primera ciudad catalana y una de las primeras en España si no estoy equivocada la segunda de toda España que quisieron regular esta actividad mediante una ordenanza municipal porque pudiera convivir el día a día de la ciudad con el bienestar de sus ciudadanos algunas de las exigencias de esta ordenanza municipal son por ejemplo que el club esté a más de 300 metros de un centro educativo o que el club esté a más de 500 metros de un centro de salud o que cumplan las condiciones de seguridad salubridad de higiene o que haya un horario concreto pero más allá de regular esta actividad y basándonos ya en términos generales el tema que nos preocupa es qué podemos hacer para evitar que el consumo se extienda el consumo de cannabis y que tenga un poco impacto en la salud pública vaya por ejemplo pues el caso de Girona ¿qué podemos hacer para que esto nos sirva como una excusa de los narcotraficantes en lo que sea una producción masiva del cannabis como los clubs canábicos nos pueden ayudar porque nosotros compartimos vuestra preocupación que también es la nuestra ¿cómo ven a los enfermos respecto con los clubs sociales de cannabis? La señora Miñana pues ya lo ha hecho su exposición de forma más extensa y por tanto tampoco me extenderé yo pero otra 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 intervención que es del señor Cazales que también completando su intervención el fiscal ha dicho en la intervención anterior que hay unos 380 clubs registrados pero ellos han detectado a más de 500 el fiscal ha sacado la conclusión no sabemos si es verdad o no pero ha sacado la conclusión que puede haber una trampa bajo el concepto de denominación del consumo compartido y el fiscal mismo lo relaciona con el tráfico de drogas ¿qué opinan sobre ello? ¿o hay esto es lo que responde a que hay un vacío legal al respecto? Muchas gracias Gracias señoras a continuación por el grupo parlamentario socialista la señora Puerto Ganceo Gracias señor presidente bueno en primer lugar dar la bienvenida a esta sede parlamentaria para conocer vuestras impresiones y vuestras preocupaciones acerca del consumo yo creo que todos los que estamos aquí además se está demostrando sabemos que es un tema complicado que no es nada fácil de abordar que existe muchísima documentación y se está observando las preguntas de los grupos parlamentarios con las cuales estoy muy de acuerdo con los tres grupos que me han procedido sabemos del trabajo intenso de estas asociaciones para trasladar el mensaje del vacío legal que existe actualmente en numerosas asociaciones y realmente es que estamos hablando estamos hablando del cannabis estamos hablando de una sustancia que de momento es una sustancia sujeta a fiscalización que está considerada como una droga no legal que no es totalmente inocua que existen informes científicos contrastados sobre los efectos nocivos en cerebros menores de 25 años que están en pleno proceso de maduración y que sabemos que en la actual marihuana existe una mayor concentración sabemos también que en España el cannabis es la droga más consumida tras el alcohol y el tabaco y que cada vez es mayor la banalización del riesgo sobre todo en los adolescentes y es curioso que las encuestas que se están haciendo los adolescentes creen que hay más riesgo en fumar tabaco que en el consumo de cannabis quizás debido a ese debate social tan intenso que ha existido sobre el tabaco y sobre la ley de prevención del tabaquismo pero también es verdad que el cannabis no debe ser alineado por sus efectos con otras drogas como la heroína y la cocaína y que es preciso diferenciar diferenciar el uso en un adulto responsable del uso indiscriminado en edades jóvenes eso por un lado y por otro creemos también que hay que diferenciar conceptos yo creo que tenemos todos o en la sociedad un lío de conceptos no es lo mismo legalización no es lo mismo despenalización y no es lo mismo regulación sabemos también que la legislación española no penaliza el consumo y que contamos con un plan nacional de drogas cuya misión fundamental es el abordaje integral y el respeto a los derechos humanos y preservar la salud pública y creemos que es nuestra misión fundamental y nuestro máximo interés el nuestro y el de las asociaciones que han comparecido que es prevenir prevenir la salud pública España no es una isla está dentro de las estrategias internacionales de drogas ya lo ha dicho uno de los comparecientes por eso nosotros ayer hemos solicitado también en esta comisión la comparecencia del secretario de estado de asuntos exteriores para que nos informe sobre lo que está haciendo España si es que está haciendo algo dentro de esas estrategias internacionales sobre drogas porque creemos que España aquí tiene un papel primordial en el debate sobre drogas y además es que creemos que es la primera la primera recomendación en el debate de drogas es la preservación de salud hay que encontrar una solución todos somos conscientes de la proliferación de los clubes canvícos de la preocupación y creemos que no se arregla nada ni con represión ni con oscurantismo ni con inación por cierto la inación se está viendo en estos últimos días en otros asuntos por lo tanto cualquier iniciativa sobre regulación la estudiaremos estudiaremos cualquier iniciativa sobre la regulación pero siempre siempre poniendo a la salud y a la seguridad de las personas en primer lugar no nos parece nada mal crear una ponencia no nos parece nada mal crear un foro de debate pero sí que nos preocupa la comunicación a la sociedad o sea lo que estamos desde aquí comunicando a la sociedad qué mensajes puede llegar a la sociedad de esta comisión qué mensajes están recibiendo sobre todo los jóvenes nos preocupa eso nos preocupa también esa baja percepción de riesgo y la banalización nos preocupa que estas discusiones y estas aperturas les convenga a las mafias de la droga y que puedan ser una puerta de entrada aprovechar estas asociaciones nos preocupa porque no estamos en el mejor momento en cuanto a políticas que se están realizando en cuanto a drogas en este país ya lo han dicho los comparecientes en cuanto a la ley general de seguridad ciudadana y en cuanto al código penal nos preocupa que exista una falta de coordinación interministerial y una falta de coordinación con las comunidades autónomas y por todo ello pues creemos que debemos tener la máxima responsabilidad en este tema debemos acumular la máxima información de todos los actores darnos un tiempo finito no ilimitado con una agenda concreta y con una cronología pero estas son las preocupaciones que algunos de los comparecientes ya parece que las han explicado pero es lo que nos preocupa en este momento muchas gracias gracias señora Gallego antes dije otro término puerto gallego no señora Gallego arriola para que conste en acta y a continuación tiene la palabra por el grupo parlamentario popular el señor Villanova Rueda muchas gracias señor presidente dar la bienvenida a los tres comparecientes de las tres federaciones de clubes canábicos la verdad es que voy a terminar bastante preocupado con esta con esta comisión y voy a terminar bastante preocupado por las intervenciones de algunas personas de alguna de sus señorías con relación a este tema máxime cuando hace poco hemos terminado una ponencia de estudio donde hemos recibido los mejores expertos donde hemos recibido digamos la opinión de los científicos la opinión incluso de las ONG o de las del tercer sector que se dedica a la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por la droga máxime cuando este es la droga que más se consume en España no digo que sea la más perjudicial como bien ha dicho el fiscal antidroga que el alcohol es más perjudicial que el cannabis pero no hay que olvidar el cannabis y las consecuencias que tiene y no hay que olvidarlo para todo para los escolares en su rendimiento en la educación para los que transitan por la carretera y consumen cannabis marihuana en Estados Unidos y los accidentes como aumentan y la mortalidad como aumentan bastante considerable entonces estoy preocupado porque precisamente ese es el gran problema que hay el problema que hay es que la percepción del riesgo del cannabis en España es muy baja tan baja que es preocupante pero decir que la política antidroga en España no funciona o no va bien ahora me parece un desastre porque los resultados que tenemos con las encuestas son totalmente distintos pero bueno vamos a ir a lo que ha dicho el fiscal antidroga muy oportunamente esta mañana primero la fiscalía de Barcelona ha archivado por inactividad el 61,7% de esos crues que se ya denominan crues carnábicos y que en algunos casos incluso en los fines por el que fueron creados sus estatutos hacen mención al consumo de cannabis es decir cosas que verdaderamente no se entiende uno no va a decir y uno no se va a denunciar a civil entonces claro tenemos problemas problemas porque hay más de 147 asociaciones en Barcelona que por cierto tiene más crues carnábicos que coffee shop en Amsterdam es curioso 250 se estima que son los crues que hay en Barcelona y en Holanda pues todo lo contrario se empezó en 1976 y llegó en los años 90 hasta 1500 coffee shop y ahora precisamente hay pues muchísimos menos es decir hay menos en Amsterdam coffee shop que hay crues carnábicos en Barcelona lo cual nos viene a indicar lo de la liberalización lo de la época de los Beatles en aquel tiempo la marihuana tenía una sustancia tenía unos unos efectos y hoy son multiplicados por 50 por la selección de especies etcétera etcétera el tema es muy importante como para que de verdad pues tengamos un debate profundo un debate sosegado un debate donde tienen que tener la importancia que tiene que tener la evidencia científica porque nos estamos jugando el bienestar de muchas personas y la felicidad de muchas familias y sobre todo de muchos menores decir que no ha tenido consecuencias en Colorado el tema de la legalización pues yo tengo cifras aquí el 114% subió el número de conductores a los que se le dio positivo el test de marihuana luego de un accidente de tránsito se reviene de tráfico está mal traducido aprobada por la ley es decir que ha subido un 114% el número de conductores que dio positivo después de un accidente por el tema del consumo de la marihuana ahora autorizada en Colorado con fines vamos lucrativos sí lucrativos también pero no con fines puramente terapéuticos como estaba antes sino recreativos y después ha subido el consumo de los menores de la media de Estados Unidos que es del 7,64% al 10,7% está claro que aumentaría regulando regularizando y legalizando aumentaría la demanda aumentaría el consumo ¿desaparece el mercado negro? no pero es que ni en Holanda ni en Holanda ni en Holanda ha desaparecido el mercado negro vamos a decir todas las cosas y todas las verdades y en Estados Unidos no va a desaparecer con un impuesto del 25% donde también compatibiliza el que tú vas a una farmacia por ejemplo en Colorado un estado de 4 millones de habitantes pues a lo mejor hay 500 farmacias que venden de forma terapéutica con receta la marihuana es más barata es más barata que la que se vende en los establecimientos que son 160 y tantos establecimientos que hay autorizados legalizados para vender la marihuana libre pues resulta de que ha subido un 44% desde la legalización de forma recreativa el consumo de la marihuana terapéutica es decir que hay mercado negro va a haber eso no lo va a evitar nadie de todas formas agradecemos y yo como representante del grupo popular la presencia aquí de los tres representantes de los clubes canábicos que hay en España es importante que escucharos es importante conocer vuestra opinión pero hay que desde luego hay personas de buena fe habrá clubes donde el fondo sea real y donde hay socios de verdad y habrá clubes que serán pues una abstención de alguna digamos institución privada con intereses puramente mercantilistas que no le interesa ni la terapia de las personas ni le interesa la salud de las personas lo que le interesa es el dinero porque se da y se conoce que ha habido traspasos y hay una cosa que es importante en un pueblo de 20.000 habitantes no puede haber 3.000 socios ni puede haber papeletas de publicidad en Barcelona repartiéndose para comprar en los en los en los clubes canábicos eso no puede ser ni que eso llegue a los menores eso no lo podemos permitir entonces lógicamente hay que afrontar la realidad con seriedad porque estamos hablando de cosas muy serias la mayoría parece que tienen 1.000 socios son muchos socios eso es hay cosas que yo quería preguntar para fines terapéuticos necesitaría saber el porcentaje de las medias de socios que hay de la asociación que están ahí por temas terapéuticos que porcentaje si es un 25% si es un 10% si es un 1% etcétera que media de porcentaje de incremento tienen ustedes de socios si puede ser por meses y por años porque ya llevan 13-14 años a ver si aumentan el 10% el 5% el 4% para saber la dimensión de lo que estamos hablando y que pasa con los beneficios los beneficios de los clubes carnábicos donde van a una persona a dos a cinco o realmente eso repercute en el precio de digamos de la papelina o del consumo que no después hay otra cosa los coffee shop en Amsterdam no pueden tener más de 500 gramos si yo calculo que mil mil socios que hayan en un club pues allí puede haber cinco kilos mínimos eso ya es una barbaridad eso es una locura esto no es precisamente lo que yo creo que el inicio de la creación de los clubes carnábicos hay muchas diligencias tramitadas 238 es decir hay realmente por incumplimiento de la ley actual la que hay la que tenemos decía el fiscal que él cumple con la ley no es que él esté en contra es que él cumple tasativamente con la ley la ley que hay si la quiere regular o la quiere cambiar el gobierno cambiar el parlamento pues lo puede hacer pero con la ley que hay se están incumpliendo pues la ley la legislación que hay en vigor no se puede sembrar no se puede producir no se puede comercializar etcétera etcétera bien los coffee shop en Holanda hay dos de más a menos de más libertad a menos ya los menores no pueden estar en Colorado 21 años en Holanda 18 años y ha ido todo a menos ha ido a más restricciones por las consecuencias de la dilincuencia digamos que se ha aumentado los accidentes y las personas que después han caído en drogas más fuertes porque ha sido una droga de entrada y entonces al final pues todo el mundo incluso ha habido que reducir el porcentaje de TCH de TCH que era bastante mayor del 15% que es el que está autorizado desde luego la droga pura que viene no quiero no quiero restringir tu intervención pero creo que es importante que diga las cosas que te voy a decir no, no, no todo lo contrario porque sepamos que tenemos un compareciente esperando ya media hora entonces que podemos concretar preguntas y respuestas para que no si vamos a ampliar las intervenciones yo le digo que vaya a tomar un café claro, no lo vamos a dejar ahí esperando bien, yo he escuchado aquí esta cosa ¿cuánto tiempo te queda? es verosímil señor presidente me gustaría le pido dos minutos más vale, vale, de acuerdo no le voy a pedir más de acuerdo la verdad me preocupa la vulnerabilidad dicha por los expertos y los técnicos que hemos tenido en la ponencia nos ha cifrado en un 20% para el cárnive quiere decir que de la población la población en general un 20% podrían llegar a ser adictos que es el peligro pues es consumir pero lo malo es llegar a ser adictos y entonces ese 20% estamos muy lejos de él yo creo que si esto se liberaliza y que si se regula posiblemente aumentaríamos bastante hasta llegar al máximo que se estima que es vulnerable porque no todo el mundo es vulnerable hacia las drogas los porcentajes varían en función de la droga dura droga blanda a mí me preocupa todo esto porque claro dos tercios dos tercios de los clubes canábicos pues no 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 están haciendo digamos eso que decía el primer interviniente de la federación de que bueno que aquí pues se hacen campañas se hacen promoción se hacen foros se hacen participación ciudadana aumenta con más integración con la sociedad entonces claro si dos tercios de todas las asociaciones si son 500 o si son 600 que no lo sabemos con exactitud pues estamos hablando de unos porcentajes que quedarían reducidos prácticamente pues a eso a como máximo 150 150 ahora mismo se puede estimar serían los clubes canábicos que podrían posiblemente cumplan o estén dentro de los que no están vigilados controlados ni por blanqueo de dinero ni por nada pero es decir que hay clubes canábicos que cumplan las funciones para las que fueron creadas y los socios estén cumpliendo pues seguramente no lo podemos criticar pero lo que no podemos es cerrar los ojos y ver la realidad de lo que ha proliferado y del daño que parece que no tiene importancia pero si hay daño porque hasta por ejemplo hasta para el cáncer de pulmón es decir una persona que consuma cannabis que fuma cannabis o marihuana se multiplica por 5 las posibilidades de conseguir un cáncer también por 4 un infarto un infarto como en la primera hora después de haber consumido pues todas esas son realidades o es que esto esto no es algo inocuo es que estamos hablando de una droga de una droga que vuelvo a repetir que el alcohol es peor peor que el cannabis pero lo que está claro es que yo nosotros apostamos mucho por la prevención y desde luego pues si hay que mejorar poner orden en esto habrá que intentarlo pero desde luego estamos viendo el fracaso que ha habido en Holanda en Holanda ha ido de más a menos y de empezar con 16 años liberado para todo el mundo ya va por 18 años bien señor presidente hago caso de usted y muchas gracias por sus comparecencias y desde luego pues no podemos compartir la opinión de lo que hemos escuchado aquí esto parece el mundo de YUPI una cosa muy bonita pero no es tan bonito estamos hablando de personas de salud de gente que pueden llegar a destruir su vida y por lo tanto el grupo popular se va a basar en la evidencia científica en los médicos y es que esto no es una moda ahora la moda es que hay que liberalizar muy bien vamos a esperar el experimento de Colorado el experimento de Uruguay que ya veremos ver lo que dura y veremos a ver cómo se van endureciendo las condiciones porque precisamente el consumo precisamente está aumentando muchas gracias gracias señor Viñanova algún diputado creo que le queda alguna pregunta concreta por hacer para la exclusiva digamos pregunta a los comparecientes sí pregunta rápida también basada en lo que nos ha dicho el fiscal hace un momento que con todo lo que se empezaba o se estaba plantando en España iban a desaparecer toda la producción de hachís en Marruecos mi pregunta es si los comparecientes tienen alguna idea de lo que puede suponer y es por por completar el cuadro lo que puede suponer la economía marroquí y en la economía del otro lado de la frontera la economía española de algunas zonas el tráfico de hachís gracias gracias señor Cazaris para responder a las preguntas incluso las valoraciones de los grupos parlamentarios preferiblemente para responder a las preguntas tienen la palabra los comparecientes y le ruego que se repartan el tiempo para que al final la próxima comparecencia pueda empezar a menos cuarto tienen unos 10 minutos muchas gracias señor presidente vamos a intentarlo aunque son bastantes cuestiones para 10 minutos haremos lo que podamos nadie sabe exactamente cuántos clubes existen en estos momentos en España porque no existe un registro específico están mezclados con el resto de entidades acogidas a la ley de asociaciones hay estimaciones en algunos lugares como el País Vasco y Cataluña las propias instituciones autonómicas han hecho una especie de censo pero hablamos solamente de estimaciones como decíamos antes pues puede haber 1000, 1200 no lo sabemos es una de las consecuencias de la falta de regulación precisamente el desconocimiento de lo que está sucediendo aquí no hay ninguna estrategia concreta la prueba es que la mayoría de clubes no están en ninguna federación y no dicen esta boca es mía en el ámbito público se limitan a sus actividades que en algunos casos se ceñirán a la legalidad y en otros imaginamos que no y de hecho hay casos que en fin que de hecho nuestras desde muchas asociaciones venimos avisando ya desde hace años que la falta de control iba a provocar precisamente que ahí entrara gente con objetivos con fines espúreos que rechazamos totalmente y de hecho hay ya varios códigos de buenas prácticas elaborados por federaciones canábicas en colaboración por ejemplo con institutos de criminología etcétera precisamente para evitar esas malas prácticas que sabemos que existen y que desde luego desaprobamos totalmente y no compartimos en cuanto a la literalidad de los estatutos pues me imagino que para muchos abogados que asesoran si alguien llega a un grupo de personas que quieren montar un club no saben cómo hacerlo acuden a un abogado o buscan en internet pues se encuentran con que hay determinadas fórmulas que han sido legalizadas porque cuando uno presenta unos estatutos si hay dudas sobre su legalidad se envían a la fiscalía por lo tanto entendemos que incluso las asociaciones que mencionan el cultivo y el consumo en sus estatutos entran dentro de la ley porque si no no habrían sido legalizadas en aplicación de la ley de asociaciones hasta el momento que sepamos ninguna ha sido disuelta por incumplir los objetivos estatutarios no tenemos noticia de ninguna no sé si el fiscal conoce alguna conocemos cientos de casos de imputaciones procesamientos que acaban la mayoría suelen acabar en archivo la mayoría de intervenciones contra clubes acaban en archivo y sobre seguimiento libre otras llegan a juicio y en la inmensa mayoría de los casos la sentencia es absolutoria y ha habido algún caso de condena porque evidentemente ha habido casos concretos en los que se ha sobrepasado el límite de la ley y se les ha condenado pero por ejemplo solamente en la comunidad autónoma vasca llevamos veintitantas no sé a fecha de hoy cuántas son veintitantas resoluciones favorables a clubes sociales de cannabis en los que se considera que sus actividades son lícitas incluyendo resoluciones de varias audiencias provinciales bastante claras al respecto en este sentido si quisiera decir que la fiscalía dice estar cumpliendo la ley pero la ley es muy ambigua y la ley luego es interpretada por los tribunales y entendemos que la obligación de la fiscalía es tomar en consideración las reiteradas y casi unánime resoluciones judiciales que hay en este sentido no tiene ningún sentido volver a procesar a las mismas personas por las mismas actividades una y otra vez cuando en las anteriores ocasiones se ha archivado el caso o se les ha absuelto y lo que está haciendo la fiscalía es insistir de una manera entendemos que temeraria con criterios que los jueces han dejado bastante claro que no son correctos que su interpretación no coincide en cuanto al tanto por ciento del total del autocultivo y tanto por ciento total de consumidores no nos atrevemos a decirlo se trata de fenómenos que aunque ahora para meterlo en el productor interior bruto se hayan hecho unas estimaciones en realidad son eso estimaciones pero resulta imposible conocerlo y no me quiero aventurar las ferias son totalmente legales las ferias son lugares donde empresas inscritas en el registro mercantil exponen sus productos todos ellos perfectamente legales en muchas ferias la policía entra al recinto para ahora ya no porque ya la policía ha visto que ahí no hay nada ilegal pero en tiempos entraba al recinto de las ferias para comprobar que ahí no se estaba haciendo nada ilícito por cierto las ferias no entran menores hay toda una serie de limitaciones etcétera etcétera el tema de los usos medicinales voy a dejarla a mi compañera en cuanto al encaje en los tratados internacionales con ocasión de una imputación una intervención contra el club que yo presido en el año 2005 se presentó por parte del eurodiputado Justo Catania una pregunta a la comisión europea en torno a cómo encajaban precisamente los clubes cómo se podía entender que en España se pudiera legalizar una asociación de usuarios de cannabis que estuviera despenalizado el consumo y al mismo tiempo se pudiera procesar a una asociación el señor Fratini comisario de justicia respondió diciendo que en aplicación de la directiva marco no recuerdo del año 2004 queda claro que es potestad de cada estado miembro el regular lo referente al uso personal y entendían que los clubes sociales de cannabis entran en ese ámbito y por lo tanto los países miembros de la Unión Europea o cualquier otro firmante de los tratados de drogas de la Unión Europea en este terreno pueden regular como les parezca y por lo tanto los clubes no colisionan con los tratados internacionales en cuanto a la edad tenemos un debate porque en principio la mayoría de edad legal son 18 años y por lo tanto lo lógico sería que se pudiera acceder a un club con 18 años aún así hay clubes que limitan la edad a 21 incluso algunos hasta los 25 en razón de la maduración intelectual neuronal etcétera etcétera lo que ocurre es que ahí tenemos un debate porque no entendemos hasta qué punto no tenemos claro hasta qué punto la ley nos podría obligar a admitir mayores de 18 pero en todo caso nunca pueden acceder de ninguna manera los menores de edad para evitar que el consumo se extienda no sabemos muy bien qué es lo que se puede hacer pero desde luego creemos que facilitar que la sustancia esté en manos de mafias y de traficantes que los que la venden no discriminen entre menores y mayores que todo esto suceda en unas condiciones de desconocimiento de la composición etcétera pues desde luego no favorecen en cuanto a los grandes traficantes y la producción masiva es evidente que se están aprovechando de la situación actual de confusión creemos que una regulación adecuada con mecanismos de control con peritaje de los cultivos con inspecciones a los lugares donde se producen las plantas como proponemos las asociaciones evitaría precisamente que los traficantes se aprovechen de esta situación y utilicen España como un paraíso para producir para otros lugares en cuanto a la cuestión de legalización regulación despenalización aquí tenemos ya despenalizado el consumo y los actos preparatorios del consumo incluyendo el cultivo individual solo que nunca se ha regulado en que términos regular significa establecer los términos claros para que sepamos donde termina lo legal y empieza lo ilegal cosa que ahora desconocemos en cuanto a la legalización se suele entender como una especie de liberalización donde se abre el mercado casi sin normas hay mucha confusión en torno a este término y desde luego no defendemos una liberalización y evitamos usar el término legalización preferimos hablar de una regulación en unos términos muy concretos en cuanto a los mensajes a la sociedad y a los mensajes a los jóvenes yo creo que el mensaje que están dando las instituciones a la sociedad y a los jóvenes es el divorcio absoluto entre la realidad legal y la realidad social los jóvenes ven como algo normal el consumo de cannabis en su entorno cada vez se ve como algo habitual y sin embargo ven que hay que esconderse que hay toda una serie de leyes que les persiguen que hay que ocultarse y al final acaban en vez de ver en un policía un aliado alguien que les puede defender cuando sufren un ataque a cualquiera de sus derechos lo ven como un enemigo y creemos que es un mensaje en fin bastante peligroso no olvidamos las consecuencias no olvidamos la cuestión de los accidentes de tráfico pero como ya decía antes el que haya un aumento del número de personas que da positivo si tenemos en cuenta que la propia Unión Europea reconoce que no hay ninguna fiabilidad en esos test que se están utilizando y cuando el Instituto de Topsicología no sabe muy bien cuánto hay que estar sin consumir para no dar positivo es evidente que hay una inseguridad en este terreno y que el aumento de los positivos no significa un aumento de la peligrosidad al volante sino un aumento en la detención errónea o no del consumo previo de cannabis que puede haberse dado muchas horas antes y aún así dar positivo que es una de las cosas que denunciamos desde hace tiempo que uno puede haberse ido a la cama después de haberse fumado un porro y al día siguiente coger el coche sin tener ningún efecto y sin embargo da positivo y creemos que eso tampoco es razonable entendemos que evidentemente hay que hacer algo la temeridad al volante es inadmisible el consumo de cannabis en niveles peligrosos debe ser castigada perseguida pero por favor con garantías para las personas que se comportan cívicamente en cuanto al cierre por inactividad de los clubes no sé muy bien es 61,7% cerrado por inactividad en el Ayuntamiento de Barcelona ha clausurado provisionalmente toda una serie de clubes en base a la normativa de humos alegando que los sistemas de extracción generan no sé qué límites que tampoco están determinados por ley entonces es una situación bastante confusa pero desde luego no se les ha cerrado por cometer delitos ni por traficar y coincidimos en que hay que evitar el mercantilismo coincidimos en que la publicidad es totalmente inadmisible los clubes que reparten folletos por ahí están transgrediendo la ley claramente están transgrediendo las buenas prácticas rechazamos absolutamente esa práctica rechazamos cualquier dispensación a menores que es absolutamente delictiva y queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo desde algunos llamados clubes que creemos que no son tales y en cuanto a lo de los 5 kilos el almacenaje de perdón los clubes canábicos no producen beneficios son entidades sin ánimo de lucro cualquier remanente económico que quede en su balance a final de año debe reinvertirse en los fines de la asociación y esas cuentas están por ley obligatoriamente a disposición de los socios que las pueden reclamar y presentar e iniciar las acciones legales que consideren si hubiera cualquier desvío de fondos y como decía con respecto a lo de los kilos bueno habría que regular cuanto tiene que haber en un club pero en fin yo que tengo amigos viticultores uno puede visitar en España bodegas donde se almacenan cientos de millones de dosis de alcohol que como bien se ha dicho es una sustancia más peligrosa que el cannabis y nadie lo considera una locura es más se organiza enoturismo se considera al vino bebida alcohólica como un alimento y a nadie le parece una barbaridad que en Valdepeñas en una bodega puede haber millones de litros almacenados allí por lo tanto entendemos que en fin si hay millones o sea cientos de miles de personas que consumen pues lógicamente el abastecimiento deberá estar en consonancia y quería acabar esta parte les cedo ya mi parte el turno a mis compañeros diciendo que yo creo que hay unos acuerdos básicos que son fundamentales el cannabis no es inocuo hay un problema con los menores que hay que evitar debemos tener un debate sosegado basado en la evidencia científica y en estos momentos yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en que existe una disonancia entre la ley la manera en que se interpreta y la realidad social y por lo tanto hay materia suficiente para un debate y estamos absolutamente abiertos a él Gracias señor Martín Barriuso a continuación ¿quién quiere la palabra? Sí algunas respuestas que me han suscitado sus preguntas primero se preguntaba ¿qué total de los consumidores están bajo el paraguas de los clubes de cannabis? Bueno supongo que han podido analizar los datos de las encuestas de prevalencias de consumo en la población es posible que haya unas 650.000 personas que consumen diariamente cannabis en el Estado español entonces si Fernanda ha hecho un pequeño cálculo porque hemos visto que los datos no son fiables porque no hay fuentes de información todavía establecidos y hay 150.000 personas que van a los clubes pues podría ser que pues una nada ni una cuarta parte de estos 650.000 vayan a los clubes también es cierto que hay 2.500.000 personas que fuman en el último mes es decir que bueno que el universo es gigante y por ahora los clubes solo dan respuesta a una pequeña parte de todos ellos sobre nada y después sacar a colación algunos argumentos que más que argumentos son mitos que se repiten o nos encontramos a menudo en el camino cuando se habla de regulación es el tema del fracaso escolar conducción y mortalidad o accidentabilidad y el tema de la percepción del riesgo de los menores el fracaso escolar si bien es cierto que es incontestable que el consumo de una sustancia que provoca una variedad tiene un efecto sobre el estado cognitivo de la persona y por lo tanto ir a clase después de haber consumido tiene efectos según los estudios cuando se comparan municipios vecinos con condiciones socioeconómicas dispares se ve que para explicar el fracaso escolar es mucho más útil acudir a condiciones socioeconómicas que no al hecho del consumo o no de cannabis porque ante poblaciones que consumen igual cannabis en un sitio hay más fracaso y en otro no y lo que difiere o las variables diferentes son socioeconómicas y para nada de consumo de cannabis pero sin refutar que el cannabis tiene un efecto sobre el rendimiento cognitivo conducción y mortalidad pues pese a que se haya anunciado que hay un 114% de accidentes en Colorado donde a posteriori se ha detectado el consumo de cannabis como dice Martín cuando exponemos datos hay que explicar el contexto de donde salen que alguien de positivo en un control de carretera no quiere decir que vaya bajo los efectos del cannabis y ahí es donde está el reto lo mismo que en otras sustancias el tema de la percepción del riesgo y los menores de edad es verdad que los menores de edad tienen unos niveles de percepción del riesgo diferentes al tabaco y al cannabis que incluso perciben como menor riesgo el cannabis que el tabaco pero si comparamos con la percepción del riesgo de los adultos los jóvenes tienen una percepción más alta del riesgo sobre el cannabis que los adultos o sea ya de entrada los jóvenes son más conscientes de los peligros que acarrea el cannabis que los adultos ahí ya tenemos una diferencia sustancial y después que una vez más ensalzamos unos riesgos y menos tenemos otros es decir es mucho más arriesgado para la salud y el bienestar de una persona actividades como el alpinismo el esquí la caza o muchos deportes en general que el consumo de cannabis en particular o sea es muchísimo más peligroso para alguien salir ir a un hospital después de hacer alguna de estas actividades que no después de confumar cannabis entonces como sociedad tenemos que plantearnos porque estamos encumbrando unos riesgos y condenando a otros o si tenemos una equidad respecto a este tema la última reflexión en relación a esto que nos lleva al tema de los jóvenes es que si por miedo a incidir en los jóvenes vamos a dejar desprotegidos a todos los adultos porque es verdad que hay un tema con los menores de edad pero que hay que afrontarlo con valentía pero no puede ser argumento para no regular para la mayoría de personas que consumen que no son los menores son los mayores de edad entonces vamos a ver si estamos dejando desprotegidos a jóvenes o a la sociedad en su conjunto y por último se ha insistido en el que el modelo holandés ha fracasado bueno no es verdad siento decirlo no es verdad que en Barcelona haya más clubes que coffee shops en Holanda en Holanda hay 650 en Holanda hay 650 coffee shops en toda Holanda en Amsterdam hay 250 en Barcelona día de hoy no hay 250 abiertos posiblemente en todo caso la diferencia no es muy mayoritaria y lo cierto es que la política holandesa no ha fracasado la política holandesa como es más pragmática y tiene otra forma que hacer que no aquí lo que está haciendo es revisar su efectividad es una política que empieza en el año 76 y lo que han hecho es ir aprendiendo de las lecciones de los errores y de los aprendizajes que han habido puede ser inteligente haber reducido el número de clubes si a su vez estos hacen una mejor labor por último decir que lo que está haciendo Holanda hoy en día porque hay que explicar las cosas en su conjunto no es cerrar la paradita sino que es pasar o implicar a los municipios en la gestión de las políticas de drogas ¿qué está haciendo Holanda? está incorporando el modelo de los clubes sociales a nivel municipal para estudiar si son una mejor respuesta que los coffee shops muchos municipios o el gobierno nacional está transfiriendo a los municipios una legitimidad para que hagan un ensayo sobre si los clubes de cannabis son más efectivos que los coffee shops están aprendiendo de la lección que se puede sacar de aquí muchas gracias Muy bien la última palabra para responder brevemente la señora María Fernanda de la Figuera Bueno yo quiero dar a apuntar algunos datos que los resumo a mi experiencia estamos hablando de los análisis de positividad de cannabis en la conducción yo quiero traer aquí mi propia experiencia personal en el año 2012 yo fui parte de un estudio de consumos compulsivos de cannabis a lo largo de más de 10 años de consumo para lo cual tuve que estar 25 días sin probar ningún tipo de cannabinoides a los 25 días cuando pasé los estudios y me presenté en Barcelona al hospital y se me hicieron los chequeos daba positiva en cannabis fue la gran extrañeza me preguntaron has consumido no he consumido absolutamente nada lo que pasa es que los cannabinoides se mantienen sobre todo en la masa grasa del cuerpo humano con lo cual pueden durar hasta 3 meses y 4 meses que tú hayas estado consumiendo cannabis se puede detectar la presencia de cannabinoides en el cuerpo hasta 3 meses después de ingerirlos con lo cual todas las fórmulas que se están haciendo hoy en día de análisis de cannabinoides en conducciones podrían quedar totalmente desmontados porque no hay seguridad de cuánto tiempo has usado y si estás bajo los efectos del cannabis o no bueno otra cosa que quiero aclarar es que estamos venga a hablar de fumar y fumar para usar cannabinoides no es necesario fumar yo creo que el problema esencial de muchos de nosotros usuarios de cannabis es que hemos sido antes fumadores de tabaco y el tabaco es el que nos llega a continuar fumando tabaco fumando marihuana o cannabis yo en mi caso concreto en el año 82 80-82 dejé de fumar tabaco como tabaco no he vuelto a fumarme un cigarrillo pero si utilizo un poco de cannabis para hacer mis cigarrillos un poco de tabaco para hacer mis cigarrillos de cannabis y eso es lo que me produce problemas a la hora por las mañanas de toser etcétera etcétera si yo sencillamente me limitara a usar cannabinoides de otra manera como es comida como es bebida como es en vaporizaciones en fin de otras múltiples maneras no tendríamos esos problemas el problema esencial es el tabaco el tabaco es el que causa el cáncer de pulmón yo tengo concretamente nosotros tenemos un compañero presidente de otra asociación con un cáncer de pulmón que estaba en tres meses iba a morir está usando intensivamente cannabinoides y THC y está fuera del cáncer parece ser que da negativo ahora en las pruebas últimas que se le han realizado quiero hablar del por qué estamos las asociaciones trabajando yo hablo de asociaciones no de cruz yo pertenezco a diferentes asociaciones he fundado dos de ellas y pertenezco hasta más las asociaciones lo que hacemos es un trabajo al que la sociedad no llega a mí personalmente quizás por haber sido la primera usuaria legal de tabaco y hay de cannabis en este país y por haber dado la cara muchas veces en televisión en contra de mi de mi opinión hoy en día porque eso me ha traído muchos más problemas hay muchísimos médicos a los que yo no conozco médicos psicólogos trabajadores del mundo de los hospitales y de la sanidad en Málaga que a nuestras asociaciones nos derivan pacientes porque ellos no saben cómo ayudarles y las asociaciones que trabajamos con el cannabis conocemos el cannabis y podemos ayudarles dentro de la experiencia de las diferentes asociaciones con las que yo he colaborado hay una gama amplísima de usos para los que el cannabis está recomendado tenemos que pensar que el cannabis lleva más de 10.000 años de uso continuado en nuestro planeta y que en todas las comarcas del mundo se cultiva cannabis desde Alaska hasta Sudáfrica por todo el mundo y que muchas de las semillas que hay por ahí son restos son nietas o tataranietas de las semillas que los españoles llevamos a la conquista del nuevo mundo porque no se hubiera realizado la conquista del imperio español en América si no hubiera sido gracias a los cañamones que los marinos españoles llevaban allí para plantar y cultivar sí señor así es entonces la realidad la realidad es que hoy en día sobre todo el mundo del cáncer no sería lo mismo si no fuera por la aportación de canabinoides y dentro del mundo del cáncer yo creo que si los enfermos de cáncer de pulmón no hubieran fumado tabaco no tienen nada que ver con el cannabis no tendrían ese cáncer de pulmón el cannabis lo único que hace es ayudarles además de eso hay un montón de patologías para las que se puede usar por ejemplo la fibromialgia está ampliamente condicionada el glaucoma y yo recuerdo un caso de un médico un profesional de la salud de Málaga me remitió otra vez a una mujer de mis años mayoría que tenía lo que se llama el dolor del miembro ausente yo a esta mujer le preparé sencillamente un remedio casero a la antigua que consiste en prepararle un alcohol para friegas y usos y ella me decía nunca jamás en mi vida he usado nada tan efectivo para el dolor del miembro ausente como esto que es una tontería alcohol con marihuana y darte friegas todo eso se puede recoger todo eso se puede usar es una pena que estemos desperdiciando porque realmente el sistema de salud español se vería muy rebajado en sus consumos si pudieran muchos pacientes automedicarse con cannabis con la ayuda de expertos en cannabis por descontado yo tengo que decirles que tengo 5 hernias discales tuve una enfermedad de reumática de niña soy reumática soy artróxica he tenido problemas y he llegado a la conclusión de que el cannabis es mi mejor medicina y por eso soy usuaria de cannabis y por eso estoy aquí explicándoles a ustedes las bondades si todo el mundo usara el sistema de sanidad lo mismo que lo uso yo ahorraríamos muchos millones en la sanidad muchas gracias y buenos días para una última precisión si yo a este respecto si quisiera aclarar que yo creo que compartimos esa posición pero al menos nuestra federación considera que el sitio del cannabis es el sistema sanitario es decir estamos haciendo estamos haciendo un parche un parche y sabemos que esa no es nuestra labor pero en España la única indicación autorizada para derivados canabinoides es la esclerosis múltiple el satibex pero hay otras personas con dolores neuropáticos hay personas en tratamiento con quimioterapia etcétera etcétera cuyos médicos no pueden recetarles derivados de canabinoides y los remiten a las asociaciones y queremos dejar claro que nosotros creemos que el lugar de esos pacientes está en el sistema sanitario que otra cosa es que se abriera la puerta que alguien tuviera una terapia alternativa pero bueno eso es un complemento lo gordo por decirlo de alguna manera lo tiene que asumir el sistema sanitario y no creemos que sea nuestra función ni creemos que la regulación del cannabis deba basarse en supuestas propiedades terapéuticas eso es otra cuestión totalmente aparte y quisiéramos dejarlo claro gracias bueno quiero agradecer a los señores primero de la figuera aranda pares franquero y martín barriuso su comparecencia de esta comisión representantes de las asociaciones y de los clubs canábicos y creemos que esta intervención es muy interesante desgraciadamente nos hemos retrasado pero era lógico que así se produjera se agradecemos su comparecencia y su documentación que obrará en poder de la comisión mixta y que nos servirá para futuros trabajos muchas gracias gracias